Arrancan las competidoras de la segunda competencia, la partida es bastante pareja con la excepción del 12, queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha, la número 3 David Rose con Sayas a tomar la punta, ataca Lady Yunus, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Bali Menem, en el cuarto por dentro Monitor y Surprise, luego trata de movilizarse la lluvia Noble Prince, junto a ella está la número 8 de la lluvia del Rey Dolly, más atrás se viene acercando el 12 Mormucho, junto a ella aparece el 9, la lluvia Hot Petunia, más atrás aparece por el centro de la cancha, la lluvia Cagua, dejando a Hudson Fire, número 12 en la última colocación, 22-1 el parcial para los primeros 400 metros, David Rose está escapada en punta con 5, con 6 cuerpos, en el segundo Lady Yunus, en el tercero aparece Bali Menem, al cuarto intenta acercarse la número 8 del Rey Dolly, junto a ella aparece la lluvia Cagua, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park, David Rose escapada con 8, con 9 cuerpos, en el segundo Lady Yunus, en el tercero del Rey Dolly, al cuarto intenta meterse por la parte externa la número 12 Mormucho, pero que vales, gana Galopando, David Rose con Edgar Sayas, muy fácil, 5, 6 cuerpos, ganó David Rose, segundo del Rey Dolly, en el tercero por la parte externa Mormucho, cuarto la lleva a Cagua.